¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es Mimi y aquí estamos otra vez con más combates múltiples que en esta ocasión como veis pues me ha tocado de compañero a Ziggs y mis rivales, bueno nuestros rivales son Jeremy y Ron. Y bueno pues aquí vamos a comenzar que la verdad es que ha sido un combate bastante interesante y como ya sabéis pues a mí me encantan los combates múltiples desde que lo he probado pues la verdad es que son más divertidos también. Que decir pues que tenemos que pensar también bastante ¿no? porque depende que compañero nos saquen pues tenemos que hacer según que otras cosas es diferente ¿no? a jugar nosotros con nuestros propios Pokémon. Así que bueno aquí como estáis viendo yo he sacado a mi gemita que es mi sableye y bueno pues eso como Mewtwo es mucho más veloz y digo puede hacerle bastante daño a Gallade ¿no? Así que bueno pues he querido pues eso hacerle sorpresa a Mewtwo. Y bueno también Spiritum es otro Pokémon pues que me da bastante rabia porque es súper resistente y bueno encima ha quemado aquí a Gallade y encima tiene restos pero bueno gracias a Gallade lo ha envenenado así que bueno menos mal porque si no este Pokémon es bastante resistente. Bueno yo también lo podía haber quemado pero bueno el veneno quita más ¿no? yo creo que al estar quemado. Bueno mira me ha lanzado un ataque y ha fallado menos mal porque si hubiera sido efectivo yo creo que Mewtwo nos hubiera hecho bastante daño. Aquí pues bueno le he utilizado este ataque para hacerle también daño porque es siniestro pero no le ha quitado el objeto así que este Pokémon Mewtwo no debe llevar ningún objeto. Así que bueno como estáis viendo pues eso Spiritum se va recuperando aquí energía y bueno aquí el pobre Gallade pues está quemado y encima le bajará el ataque físico el ataque físico ¿no? Así que bueno vamos a ver qué ocurrirá aquí bueno ah pues sí que llevaba un objeto ¿vale? no se lo ha quitado porque las megas no se pueden quitar ¿vale? Entonces por eso no se lo había quitado y la mega ha evolucionado yo pensaba eso que no tenía objeto pues porque como no lo había hecho mega digo pues no sé. Uy el pobre Gallade no ha podido resistir así que ahora pues onda vital pues mira no nos ha hecho efecto porque supongo que iría para Gallade en vez de para mí. Y bueno madre mía Mewtwo le queda poca vida y Spiritum pues va perdiendo PS frente al veneno. Y a ver qué otro Pokémon nos saca nuestro compañero pues saca Tidlosion un genial Pokémon también me encanta este Pokémon. Es súper veloz y tiene bastante ataque especial. Uff menos mal la ha resistido a la mitad la ha bajado la defensa especial eso sí pero bueno. Y está de Gido pues supongo que ya derrotará a Mewtwo y espero que a Spiritum. Jo, sí que resiste este Pokémon la verdad es que me gustaría probarlo también porque es bastante resistente este Pokémon. Ya lo probaremos ya en combates también a ver qué tal. Bueno aquí desarme y yo creo que ya está ya el pobre Spiritum ya no puede hacer nada aunque bueno con el veneno si no lo hubiera atacado yo pues hubiera muerto ¿no? También bueno aquí nos saca a Latios y a Togekiss. Togekiss me da miedo porque es hada y así ni esto pues nos hace pupa ¿no? Así que bueno menos mal por una parte ha atacado a Tidlosion. Y bueno ha sido más veloz que Tidlosion ¿eh? Bueno yo creo que llevaría a Togekiss algún objeto alguna cinta de estas ¿no? Para ser más veloz creo yo. Bueno aquí mi compañero pues saca a Milotic y bueno aquí pues intento pues eso quemarlo porque Togekiss es bastante resistente ¿no? Bueno este ataque no creo que resista a mi pobre Sableye. Lo ha hecho bastante bien la verdad. Ha aguantado todo lo que ha podido pero un ataque pues tipo hada no la ha podido resistir vamos. Bueno vuelo con un Latios la verdad es que a Latios se le utiliza más bien en ataques especiales ¿no? Bueno aquí lo hemos visto que ha sido congelado y bueno Milotic pues va utilizando restos como veis aquí. Y bueno sigue quemado Togekiss ¿no? Que a ver si Milotic le lanza un ataque y lo puede debilitar. Bueno aquí yo saco a mi queridísimo Nunita que bueno este Pokémon lo quería probar por eso lo entrené ¿no? Porque yo siempre voy probando nuevos Pokémon así que no siempre utilizo los mismos eso sí como ya los vais viendo ¿no? Que me gusta ir probando nuevos Pokémon y nuevas combinaciones que eso es lo divertido ¿no? Y bueno pues he querido pues utilizar a este Pokémon a ver que tal en combate que la verdad es que tiene bastante ataque especial y me gusta mucho. Y lo he visto bastante usar ¿no? En competitivo y bueno ha podido resistir un lanzallamas menos mal. Rayo este Rayo va para Milotic y Milotic también es bastante resistente que eso es lo bueno. Rayo hielo va para Togekiss. Togekiss pues ha resistido por eso porque tiene muchísima defensa especial este Pokémon. Y bueno el ataque de Togekiss y el especial acaba de subir bueno. Bueno aquí pues eso ahora Latios y Togekiss son más veloces que Milotic y que yo así que pues ahora al utilizar esto pues vamos a ser nosotros más veloces. Y a ver si tenemos pues ventaja de derrotar ya a Togekiss de una vez por todas y a Latios ¿no? Bueno aquí pues utilizo Psíquico con Togekiss no creo que resista así que bueno. Y yo creo que Milotic atacará ahora con Rayo Hielo a Latios. Y perfecto ya hemos derrotado a Latios que guay la verdad es que esta combinación con este Pokémon me gusta mucho. Como veis pues Latios ha caído debilitado. Aquí Milotic sigue recuperando PS que la verdad es que Milotic en Shinny es precioso a mi me gusta mucho. Bueno pues saca a Entei y es un Entei Shinny como veis que es diferente de color. Bueno y saca a Roserage como estáis viendo también que es otro Pokémon que también me gusta mucho. Tiene bastante ataque especial y bastante más o menos velocidad. Pero bueno el pobre Roserage pues no ha podido resistir. Nos hubiera debilitado yo creo si hubiera sido más veloz que nosotros ¿no? supongo. Aquí pues mira escaldar con Entei la ha dejado a la mitad. Madre mía. Cuánto ataque especial tiene Milotic como estáis viendo. Bueno aquí no sé si resistiremos. No, no hemos podido resistir. Pues mi Pokémon pobrecillo. Bueno aquí un golpe más con Milotic y yo creo que ya debilita a Entei por una vez ¿no? Pero bueno yo saco aquí a Charizard. Aunque bueno atacaré el último ¿no? Porque como está espacio raro ¿no? Así que pero bueno yo creo que Milotic ya lo debilita Entei con un solo golpe. Así que bueno lo he hecho Mega de todas maneras por lo que pudiera pasar. Pero bueno ya tenemos el combate yo creo ganado ¿no? Aquí con escaldar y le hace daño a Entei. Y bueno pues ha caído Entei debilitado como estáis viendo. Y bueno pues hemos derrotado a Jeremy y a Ron como estáis viendo en un combate múltiple. Que ya sabéis que a mí me encantan los combates múltiples. Y que si queréis combatir contra mí pues dejarme o contra mí o haciendo combates múltiples. Que son más divertidos porque también así pues podemos jugar más ¿no? Y bueno eso. Dejarme vuestro código de amigo aquí abajo. Os dejaré mis dos DS ¿vale? Para que magreguéis. Y bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.